Rubén El Púas Olivares fue un gran boxeador mexicano, considerado uno de los mejores pesos gallos de la historia del boxeo. Nació el 14 de enero de 1947 en México. Olivares tuvo una carrera destacada durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. A lo largo de su carrera Rubén Olivares tuvo un récord impresionante con 89 victorias, 13 derrotas y 3 empates. Se retiró del boxeo profesional en 1988 y fue incluido en el salón de la fama del boxeo internacional en 1991. Rubén Olivares dejó una huella duradera en el boxeo mexicano y es recordado como uno de los grandes campeones de su país. Su estilo agresivo y poder de golpe lo convirtieron en una figura legendaria en el mundo del boxeo. Sean bienvenidos a la guía del arte marcial. Hoy les traigo los 5 mejores knockouts del Púas Olivares. Número 5. Rubén Olivares vs Walter Seley. La pelea se dio el 28 de abril de 1973 en California, EEUU, ganando Olivares por knockout técnico en el segundo round. Tal como dijéramos Rubén Olivares contra Walter Seley ya están sobre el entarimado. En la segunda por el título mundial de las 118 libras, Romeo Anaya contra Rogelio Lara. En la tercera pelea de la noche, Bobby el invicto Chacón enfrentándose a Chucho Castillo. En la cuarta pelea siempre ha tenido problemas Olivares con los zurditos. El récord de Rubén Olivares hasta este momento es de 68 peleas ganadas, tres perdidas, un empate, 63 knockouts. Todo este historial lo logró como peso gallo en la división de las 118 libras, donde hizo historia. No sólo para México, sino para el boxeo mundial. Y ahí vemos intercambio de golpes, llevando a la iniciativa el zurdo de Nueva York. El récord de la contienda es Dick Young. El peso de Olivares el día de hoy fue de 126 libras y media contra 125 y media de su oponente. Vuelve Olivares nuevamente tratando de descifrar el estilo del zurdo neoyorquino. Vuelve a Olivares, vuelve a la carga, el público entusiasmado. Y lo hizo fallar muy bonito Olivares y salió. Vuelve y entra con la izquierda por delante, en pleno mentón del de Nueva York y este está sintiendo el castigo. Y lo prendió Olivares, trata de irse a las hogas, iba a caer, pero las hogas lo detuvieron, está golpeando a dos manos. Olivares se interpone al referee. Y ha sido todo, ha decretado knockout técnico el referee. Y Rubén Olivares se acredita. Una victoria más por la vía del knockout. Un minuto 38 segundos del primer round. Un minuto 38 segundos del segundo round, perdón. Cuando se ha detenido esta contienda. Número 4. Rubén Olivares vs Kazuyoshi Kanazawa. La pelea se dio el 25 de octubre de 1971, en Nagoya, Japón. Ganando a Olivares en el catorceavo asalto por knockout. Un minuto 38 segundos del segundo round. Y Rubén Olivares. Y Rubén Olivares. Y Rubén Olivares. Y Rubén Olivares. El campeón de Olivares. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Rubén Olivares vs Bobby Chacón 2 La pelea se dio el 20 de junio de 1975 Ganando Olivares por knockout técnico en el segundo asalto Y enroqueciendo ya notablemente el rojo de un desconcertado Bobby Chacón Que va a resistirse al hilo de las cuerdas Como un tigre sobre él Rubén Olivares Perdón por esta breve intervención en la imagen Pero sin misericordia y a la bola Bobby Chacón que queda con la cabeza recargada de cuerda interior Víctima de los bombajos tremendos de este púa Rubén Olivares El refri de Rojadilla aplicó la cuenta de protección Le limpia la brea de los guantes de Chacón Y aquí viene por él pero cauteloso Sin entregarse Rubén Olivares Es muy vivo el púa Y mete fuerte la izquierda y la derecha Y sabe que lo tiene Y trata aquí de terminar con él En el segundo episodio Y vuelve a aparecerse de rumba Por segunda vez Bobby Chacón Otra vez la cuenta del referee Que anda nada bárbara de golpes De Rubén Olivares Demoliendo a este Bobby Chacón Un hombre de probada resistencia Pero que hoy está siendo verdaderamente Demolido por los bombazos clementes Destiadados de Rubén Olivares En el segundo round Apenas acaba de empezar El tercer minuto de este segundo episodio Con cuidado ahí con el top fuerte con la derecha Y mete a duro también de izquierda Bobby Chacón Pero ya está implacable Como perro de presa sobre su presunta víctima Rubén Olivares Que vuelve a meter bombazos tremendos De izquierda y derecha Y a punto de irse a pique otra vez Y el referee interviene Y para la pelea Knockout técnico Número 2 Rubén Olivares vs. Enzuke Utagawa La pelea se dio el 9 de julio de 1974 En California, Estados Unidos Ganando Olivares por knockout En el séptimo asalto 4 a 1 A favor de Miguel Olivares El gol de Olivares Olivares no está aquí Va a llevar a poner rápidamente hacia atrás Lo golpeó precioso Una izquierda preciosa Se estrevió en pleno mentón de Olivares Un Hub de izquierda precioso Que se convirtió al japonés Y se fue a la lona Está bastante dolido Y esto es un manicomio Vuelve nuevamente a la carga Olivares Después de que George Radka le dio el conteo Al japonés Por el título mundial Olivares a punto de convertirse En el primer boxeador mexicano Que obtiene dos títulos mundiales Y ahí vemos a Olivares Totalmente encastado Golpeando a dos manos al japonés Trata de responder al japonés Pero no puede el japonés Olivares no le la tregua Sigue Olivares categando Ahora sí vuelve nuevamente Y se exploma el japonés Y parece ser que va a ser todo En la segunda caída en este round George Radka contándole El japonés Haciendo Saca fuerzas de donde ahora tiene Vuelve y se levanta Vuelve nuevamente Olivares A la cara Falla Olivares Ahí con esa izquierda Vuelve nuevamente Olivares Trata de ser de ese Ahora sí se desvamó Y el Réfere George Radka Está declarando Ganador a Rubén Olivares Rubén Olivares Acaba de coordenarse Campeón mundial De las 126 libras Aquí en el Fabuloso Porón Y esto se convierte En un manicomio Esto es un manicomio Aquí en el Fabuloso Porón Un minuto 29 segundos Del séptimo episodio Cuando Rubén Olivares No querrá coronarse Campeón mundial De los plumas Repetimos La asociación mundial De boxeo Tiene nuevo campeón mundial Rubén Mister Knockout Olivares Ahí lo vemos Número 1 Rubén Olivares Versus Lionel Rose La pelea se dio El 22 de agosto De 1969 En California En California En Estados Unidos Ganando Olivares Por Knockout En el quinto asalto Aquí van Para el quinto round De la pelea Ahí está Rubén Olivares De pantaloncillo negro Frente al campeón Del mundo Lionel Rose El antípoda El canguro Lionel Rose El hombre que se coronara En febrero de 1968 Que ha defendido Con todo éxito Hasta ahora La corona mundial De los gallos Para las emociones El boxeo Corona de barril Le brinda La sedante frescura De la cerveza En su estado original Dueño de la iniciativa En forma absoluta Rubén Olivares Gran peleador mexicano Nombre que tiene En el boxeo Un récord Para la historia 49 triunfos Por knockout En 50 victorias Bien otra vez La cerveza Ya se movió esto Un truco De Lionel Rose Escupir el protector Para gozar De unos momentos De unos instantes Muy valiosos De respiro De recuperación De modo que cada vez Que escupa el protector Lionel Rose El réfer iba a parar La pelea Pues no faltaba más Arrecia tremendamente La hemorragia Por la boca Del campeón del mundo Lionel Rose Y ahí están Implacables Los poños De Rubén Olivares Ablandando Con golpeo al cuerpo Y con remates A la cara A Lionel Rose Y hace falta Un gran aguante Para aguantar Para soportar El pegue rárbaro Que reclama Que reclama El campeón del mundo 5 6 7 8 Se ha completado La cuenta de protección Y se reanuda La acción De este quinto episodio Álvaro Hemorragia Por la boca Del campeón del mundo Lionel Rose Y ahí está Descargando Toda su furia Y toda su dinamita Rubén Olivares Y contestando Defendiendo Hasta con las uñas Defendiendo la corona Con el alma El australiano Lionel Rose Por abajo a la izquierda La derecha Al costado izquierdo Y que reclama A nuestro padre de la pelea Y que gana por nocaut A los dos grupos De cuatro grupos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.